Hola amigos televidentes, bienvenidos a nuestro programa Dulce Hogar. Soy Cristina Andrades de Gil, representando la Academia de Cristi Repostera. Hoy tendremos para ustedes una bella decoración motivo Baby Shower. A continuación, la lista de ingredientes y materiales. Para la decoración de nuestro pastel motivo Baby Shower, necesitamos fondant de diferentes colores, pegante repostero, manteca vegetal, CMC, pinceles, un cortador de silicón y un pastel. Bueno, por acá, como les dije anteriormente, el proyecto del día de hoy va a ser con motivo Baby Shower. Por acá tenemos el molde de silicón, es un elefantito. Le vamos a colocar un poquito de grasa. Tenemos ya listo nuestro fondant de colores. Acá tenemos gris y tenemos azul, verde, de varios colores acá. Por acá vamos a tomar un trocito de nuestro fondant con el color verde y vamos a colocar en el centro que tiene una forma de decoración el elefantito. Vamos a rellenar el centro con el color verde. Y en la punta de la trompa del elefante también vamos a colocar un trocito de masa. Igual lo vamos a colocar de color verde. Una vez que tenemos esto listo, vamos a tomar acá masa de color gris. Ya a esta masa le coloqué un poquito de CMC. Ya está lista. Entonces vamos a colocarla dentro del molde. Y vamos a hacer una pequeña, una ligera presión. Voy a colocarme un poquito de grasa en las manos para que no se me pegue el fondant. Hacemos presión del fondant hacia adentro. Y una vez que esté listo, acá lo tenemos listo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a desmoldar. Ok. Hacemos esto. Desmoldamos con cuidado. Bien. Vamos a hacerlo con cuidadito para que no se nos rompa. Por lo general aquí siempre se despega un poquito es la parte de la trompa del elefante. Acá ya está listo. Acá está listo ya nuestra figura, el cual la tenemos que llevar a secar. Y por acá ya yo tengo una lista. ¿Ven? Preferiblemente dejarla secar de un día para otro, ¿sí? Ok. A continuación vamos a utilizar fondant azul. Y vamos a hacer unos corazones. Vamos a cortar unos corazoncitos. Ok. Acá extendemos nuestra masita. Ok. Acá tenemos unos cortadores de metal. Vamos a utilizar acá un poquito de almidón de maíz. Y vamos a cortar unos corazoncitos. Aquí vamos a cortar dos. Ya yo tengo... Miren cómo quedan. Acá están. Ya yo tengo por acá... Ya este y los corazones ya listos. Como los ven aquí. ¿Ven? Ya los tengo listos. La decoración que estamos haciendo es con motivo Baby Chowel. Si ustedes desean ver de nuevo el programa, pueden contactarnos a través de la página de YouTube, Hogar TV Channel. También me pueden contactar por Instagram, Cristi Rayapiso Repostera, por mi fanpage Gelatinas Cristi, o al teléfono que ven en pantalla, 319-648-8272. Bueno, acá ya yo tengo mi pastel ya listo. Aquí le colocamos, como ven, cinta de tela, que es lo que está de moda. Se está llevando de moda hoy en día. Entonces, la decoración que vamos a hacer, yo tengo, como les dije por acá, ya yo tengo listo el elefantito. Tengo varios elefantitos listos. Y voy a tomar CMC, es decir, el pegante repostero, que es CMC líquido. Y voy a ir pegando las piezas. En verdad que son decoraciones sumamente sencillas que la puedes hacer en casa sin ningún tipo de problema. Acá vamos a ir pegando, vamos a ir pegando los corazones. A ver, vamos a echarle un poquito de pega. Acá, acá tenemos, vamos a colocar otro más. Y así vamos pegando, alternando, pues, los colores de los corazones. Los vamos a ir alternando para que se vea más vistoso en nuestro trabajo. Si quieren la receta de cómo hacer el fondant o la pasta de goma, si la quieren, pueden contactarme, pues, a través de los teléfonos 319-648-8272. O también, les invito a que vean en nuestro canal de YouTube, Hogar TV Channel. Con gusto, allí van a ver diferentes tipos de proyectos en el cual sé que lo van a hacer en casa. Bueno, como ven acá, fíjense que la decoración de este proyecto, que es de Baby Shower, es muy lindo, muy fácil de hacer. Sé que ustedes los van a hacer en su casa. Y fíjense cómo va quedando el proyecto, ¿ok? Ves cómo va quedando de lindo. Y seguimos acá con otro corazoncito. Acá. Vamos a poner otro rosadito. Por acá. Ya casi, pues, vamos a decir que casi, casi está nuestro proyecto listo. Constantemente estamos dando los cursos. Nos pueden contactar al 319-648-8272. En Instagram por Cristi Raya Piso Repostera. También en nuestra fanpage Gelatinas Cristi. Acá, ya con estos dos últimos corazoncitos, está pues prácticamente nuestro proyecto listo. Vamos a ver aquí, pues. Y aquí está, ya listo nuestro proyecto de Baby Shower. Y los invito a que constantemente vean nuestro canal de YouTube, Hogar TV Channel. Hasta la próxima. Música Música